Gracias, presidente. El pasado 19 de febrero, cuando usted dio a conocer los detalles del rescate de los mineros de pasta de conchos, bueno, provocó muchas inquietudes entre las viudas. Entonces, hace dos semanas concertamos una cita con ellas, vinieron una representación, diez viudas de los mineros que están ahí enterrados y una hija de uno de ellos. No sé si usted estaba enterado, presidente, ellas nunca han tenido un acompañamiento ni estatal ni federal, desgraciadamente, pero sí un acoso constante por parte de la empresa. No sé denuncias a una Cristina Aurebras. Entonces, a tal grado ha sido esta falta de acompañamiento, presidente, que aparte de que nos contaron cosas increíbles y lamentables, ya se publicó el video en nuestro canal, dice que, por ejemplo, el pasado mes de septiembre una de ellas tuvo una crisis emocional, fue a la mina, no la dejaron entrar, porque pues como ahí están resguardado, ella más tarde se brincó, desgraciadamente estaba en crisis, fue apresada, esposada, la encarcelaron, aparte la golpearon. Entonces, no han tenido ningún acompañamiento, presidente, esa sería una de mis primeras preguntas. Le pregunté si usted estaba enterado. Y, segundo, obviamente ellas también, no sé si usted sabe que Fox nunca las recibió, Calderón menos y Peña Nieto menos. Entonces, ellas están pidiendo una reunión con usted, ¿qué posibilidades habría?, esa sería mi primera pregunta. Bueno, sí, nada más que avancemos en el proyecto del rescate de los cuerpos. Ya tenemos un primer diagnóstico, nos han ayudado expertos, ya lo explicó la Secretaría del Trabajo y cuando podamos nos vamos a reunir, cuando tengamos ya más trabajado el proyecto de ejecución para definir con ellas, con todos los familiares, cómo se va a intervenir, explicarles. Y la situación también de la propiedad de la mina, ya nos entregaron la concesión, el Grupo México entregó la concesión con ese propósito, y unirlos, porque también hay, no división, sino que no hay comunicación entre todos, todas, entre los familiares, y buscar la unidad y llegar a un acuerdo con ellas. Pero sí me voy a reunir con ellas. Y la posibilidad de que hubiera un acompañamiento ya desde, pues ya, y aparte ¿para cuándo sería este encuentro? Ellas están dispuestas a venir, incluso le digo que estuvieron aquí hace dos semanas. Queremos es que sean todas, o sea, buscar que sea de todas las mujeres, de todos los familiares de las víctimas, de los mineros. Y lo está viendo Luisa María, y le voy a pedir que lo…